con Manuel Bandera y Viviana Fernández. ¡Vamos a recibirles! ¡Adelante! ¡Bienvenidos! ¿Cómo estáis? Bien hallados. Pues cogiendo ideas de los de los followers, porque una está enganchada también a esto de las cuentas. ¿También estás con ese mundo? Estoy en el mundo de Instagram, pero bueno, más o menos. Bueno, sí, va por ahí la cosa. Oye, ¿te has fijado, no? Que esto no me lo he inventado. Digo, ¿hay algún enamorado en la sala y una pareja ya ha tenido un pequeño debate solo para definirse? ¿Qué temazo, eh? Es que es un tema que da para muchos, porque esto es común a casi todos los que están viéndonos. Hombre. Yo creo que el amor nos ha tocado de alguna manera antes, durante o después. Y además el proceso del amor, o por el que se pasa también. Sí, sí, y el desamor y todo, y volver a empezar y venga. ¿Sois pareja en la ficción? En la ficción. Ya, lástima, ahí teníamos una exclusiva. No, pero somos buenos amigos. Eso ya es un principio. Lo que pasa es que soy amiga también de la mujer, con lo cual ya no puedo decir todo. Bueno, antes que se me olvide, Teatro Infante Isabel de Madrid, el amor está en el aire. Pero hay un subtítulo que está muy bien que dice y aquí no hay quien respire. ¿Qué pasa? Es que tiene su parte buena y su parte más complicadilla. Yo creo que en las parejas pasa siempre lo mismo. Bueno, o por lo menos en el tránsito de la pareja. La pareja es una cosa que funciona bien mientras que funciona. Yo no me quejo nunca de ninguna de mis parejas ni con un carácter retroactivo. Y tendría motivos, ¿eh? Pero no lo voy a hacer. Doy fe, doy fe. Retroactivo. No, no, no viene a cuento. Pero yo creo que el amor lo importante es el momento en que lo vives. Y evidentemente el proceso lleva a que haya momentos de alegría, momentos de pasión al principio, momentos de desencanto, momentos de rutina. Ya. Vamos, eso tú que has hecho una pregunta por ahí, si sigues preguntando verás tú todos los que te salen. No, 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 no quiero yo hurgar que dirán. Hemos venido aquí a... A pasar un buen rato, ¿no? Bueno, luego están los psicólogos, los neurólogos, no sé muy bien qué gremio, que dicen, déjate, el amor es una locura transitoria que puede durar entre tres o cuatro meses y que luego viene otra cosa. Porque si tú estuvieras enamorado con la intensidad de los tres meses, tú estás mal de la cabeza. ¿Sí o no? Yo he estado mucho tiempo loca, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Más de cuatro meses? Sí, desgraciadamente. Bueno, no sé, yo no sé si afortunadamente desgraciadamente. Bueno, con esa rabia del inicio, rabia buena. Sí, sí, por eso lo dejé. Ah, claro. Lo dejé porque no se podía seguir con eso. Me ha pillado mayor y ya no tenía ese ímpetu. Y tú, claro, no se puede vivir así, ¿no? Ella es una experta en eso, ¿no? Sí. Sí, sí, se vuelve loca, pero vamos, loca de atar. Tú casi que podrías escribir otra obra, ¿no? Después de esta. Lo que pasa es que no, esta está perfectamente escrita. Yo desde aquí le doy un beso a Félix, que nos estará viendo en casa. Sí. Y tengo que decir que ha escrito y además, con mucha ironía, sin caer en el humor grueso, una función que está hecha a medidas de los dos y que además nosotros, que somos muy amigos y eso, nos llevamos divinamente y la llevamos a cabo perfectamente y que está escrita como está. Yo sería otro género. Ya, ya, ya. Lo mío sería un género un poco más heavy. Más gore, incluso gore. Más gore, incluso. Más gore. Más gore, incluso. Bueno, bueno. Aquí. De momento estamos con esta bien, ¿eh? Yo quiero preguntarle una cosa específicamente a Manuel. Estás combinando a sketch, bueno, actuación y canción. ¿Dónde estás más cómodo tú, sabes? ¿Y cómo compaginan los dos campos? Vamos a ver. Yo estoy más cómodo, por supuesto, en la interpretación, porque me parece a mí que cantar en directo, en un escenario, todas las noches es muy complicado. Es una cosa bastante complicada que no te permite desconcentrarte absolutamente ni un segundo, ¿no? Entonces yo más cómodo, donde realmente estoy más cómodo, esa es la interpretación. Pero por eso. Hemos elegido un tipo de espectáculo, pues, muy, muy, muy complicado. Es ese tema. Gracias. Muchas gracias. En fin, bueno, el amor hoy en día se expresa por tantos canales, ¿verdad? Claro, sí, sí. Incluso hay un banco de frases míticas, de conceptos míticos del amor, que, mira, me gustaría comentar con vosotros. Me gustaría comentar frases que hablan del amor. A ver. Porque, y que son conocidas, ¿eh? Y dan, y dan, dan. Por ejemplo, mira, y voy a necesitar a mi pianista, a Mauro, cada frase una canción de amor, ¿vale? Por 25 pesetas. Por ejemplo, mira, esta es muy heavy. Esta la dice Don Draper, el de Mad Men. Lo que llamas amor fue inventado por tipos como yo para vender medias. Qué fuerte, muy fuerte, ¿eh? Esta es incluso... Bueno, lleva un poco de razón, ¿no? Siempre se ha dicho que el tan traído y llevado día de los enamorados lo inventó unos grandes almacenes, ¿no? Por dejarlo ahí, por dejarlo ahí, ¿no? Pecado, si entramos ahí... O sea, no iba mal, no iba mal. Ya, no iba mal, pero chungo, ¿no? Yo creo que el amor daba mucho, ¿eh? Daba muchas frases de esas que yo casi las... Me las apuntaría todas, depende de cómo lo mires y en qué momento te pilles. Si te pillan el momento ese, todo esto te parece en chorradas. Y si no, te parecen obras maestras, porque realmente quien las escribe es todo. Hablan de mí, hablan de mí, ¿no? Las canciones que hablan de mí. Mira, una gran pensadora italiana, Rafaela Carrá, dijo en su momento, para hacer bien el amor, hay que venir al sur. A ver, muy discutible también, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que sí que es verdad. Vamos, vamos, a ver, tampoco vamos a darle una veracidad tremenda a Rafaela Carrá, pero tampoco andaba muy descaminada. Los países cálidos siempre son como más propensos a... Es verdad, es verdad, por ahí sí, sí. En el original, esa frase en italiano decía, ¿cómo es fácil? Far l'amore de Trieste Anjou. O sea, que es muy fácil hacer el amor, no es que como de bien, sino que es fácil. Ah, vale, que aquí lo introdujimos un poquito a... A lo nuestro. Amigo, amigo, me ha gustado eso, ¿eh? Ahora voy a mirar a Rafaela de otra manera. Mira, esta es genial, esta es de Woody Allen. Dice, en sexo solo es sucio si se hace bien. Absolutamente. Woody Allen. Ese hombrecico. No se puede discutir. Pero ¿no te pasa que esta es muy conocida de él? Y cada vez que la veo, me imagino a Woody. Bueno, lo tuyo es perversión. Perdona que te digo. Pero ¿qué te pasa? Me desactivo un poco, ¿no? ¿Con quién? ¿A Woody? ¿Con quién? ¿Te imaginas? No, no, no veo ni a la otra. No me da tiempo ya. No, porque eso ya sería mucho. Sí, me quedo con Woody. Entonces ya me desprogramo. Venga, otra. Joaquín Sabina, siempre tan elocuente, dice, los hombres engañan más que las mujeres, las mujeres mejor. Pues sí, es verdad. Ay, ay, eso ha dado, ¿eh? Eso ha dado. ¿Qué? Yo creo que, bueno, no se puede... Yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad. No se puede hacer norma. De todas maneras, yo creo que las cosas están cambiando también para eso. Que el tema de las cuotas está llegando también al tema del sexo. Y que se está igualando más la cosa. Afortunadamente, claro, porque estaría bien que nada más que no tocara lo malo. Es verdad, es verdad, es verdad. Manuel, a mí me gustaría que me contaras, también sabes que me interesa mucho que hables tú. Venga. Gracias, por eso. No, no, a ti. ¿Cómo es trabajar con Viviana? Día a día, ¿no? Trabajar con Viviana es muy fácil. Es muy fácil, porque es muy generosa, porque se entrega en todo lo que hace. Y para mí, de una manera muy especial. Muy especial, porque nos conocemos desde hace tropecientos años, muchos años, desde el año 85. Y entonces, para nosotros, para mí es como estar trabajando con un familiar, como si estuviera trabajando con alguien muy, muy cercano. Entonces, ella lo hace todo bastante fácil. Es muy fácil trabajar con Viviana. Gracias. Así que no hay un éxito. Pero hay que decir otra cosa, y viceversa. Para ella también, quiero decirte, trabajar con él. También trabajar así, ¿no? Con él, ¿no? Sí, es muy fácil. Es que una obra sí que estáis casi una hora y media, ¿no? Una hora y media. Una hora y veinticinco, una hora y veinticinco. Si no te lleva bien, si no fluye, si no te recoge, te pone, te lleva, ¿no? Es como un baile esto, ¿no? Exactamente es la palabra. Pero más que nada sería difícil transmitir lo que realmente el texto de Félix quiere transmitir. No sería difícil porque, bueno... La emoción, la complicidad, son emociones que, si no hay comunión entre las personas, pues es un trabajo y tú lo haces aquí. Y sabes lo difícil que es la pausa, el tempo de las cosas, y si no, si te pisas. Yo siempre digo que, como en el sexo, no es cuestión de tiempo, sino de tiempo. Puede ser muy rápido y con gracia y... Sabes que Billy Crystal, ese gran comicazo, decía que actuar es como hacer el amor con el público. Pero tiene algo de... No está mal tirado. Puede parecer una tontería, pero hay que ponerse en este lado. ¿Por qué, Hugo? ¿Por qué? Bueno. En fin. ¿No? Tiene algo de eso, de... Tiene, tiene de comunión. De comunión. Eso es así. De exposición, de decidirte. Quiero decir, te tiene que haber, en el momento en que estás ahí, una confianza en ti misma y en lo que quieres mostrar. Sí. Y de sin visión y decir incluso cosas que a lo mejor tú no las compartes cuando te toca un texto que a lo mejor no lo compartes y te toca decirlo. Ya, ya. Y para eso te tienes que abrir. Oye, y al final, al salir, ¿sales como reconciliado un poquito con el concepto del mundo de amor? Mira. ¿O qué? Bueno, sí. Yo creo que sí, porque en algo te ha tocado, ¿no? Si no te has visto reflejado. O en todo. No, pero ha habido alguien de aquí de producción de tu programa que me ha dicho una cosa muy bonita, que ha dicho, no, sales de la función con ganas de irte a un karaoke, que me ha parecido fantástico. Ah, ¿sí? Sí, porque son canciones muy conocidas, canciones que nos han servido para empatizar con el público ese texto tan maravilloso y son canciones muy, muy conocidas y realmente me ha encantado que diga eso. Y además es que, claro, es que a cantar, porque hay una cosa que es que las canciones son un poco el elemento de la banda sonora de nuestra vida. Y a todos nos ha tocado en algún momento una serie de canciones que independientemente que sean mejores o peores, a ti te han llegado, ¿te acuerdas? Y yo me acuerdo, pues yo tengo un repertorio. Que siempre parece que hablan de ti, siempre parece que hablan de ti, ¿no? Oye, son las canciones. Que con los años se van corrigiendo un poquito, pero las buenas han quedado marcadas, ¿no? Sí, es así. Las buenas han quedado marcadas. Pues oye, ha sido un placer muy grande teneros aquí a vosotros, francamente, no puedo decir otra cosa, no puedo hacer otra cosa que agradecer, decir que, por favor, no se pierdan el trabajo de estos dos buenos actores, están en un escenario, están hablando del amor, están hablando en el teatro Infanta Isabel, con una comedia romántica, musical, escrita y dirigida por Félix Sabroso. De verdad, yo sé que a ellos también les gusta que diga esto y no puedo hacer otra cosa que agradeceros Manuel Bandera y Viviana Fernández. Gracias.